Manualidades Muchísimas gracias y bueno, ya llegó la hora de mover las manitas, de ponerse creativos y bueno, el día de hoy está con nosotros Tania y Dolores Ordaz que nos van a hacer un llavero precioso de corazón para que no se lo pierdan Bienvenidas muchachas, ¿qué vamos a hacer? A ver, platícanos El día de hoy vamos a hacer un llavero en forma de corazón para regalar este 14 de febrero y está muy fácil de hacer y de hecho es muy económico también Si a ustedes se les olvidan las llaves, pues miren, esta es una buena opción porque está de buen tamaño y bueno, para los muchachos que en la primaria, en la secundaria no saben qué dar el 14 de febrero pues pónganse a mover las manitas, ahora sí, vamos a ver cómo le hacemos Perfecto, lo que vamos a necesitar es cartón, vamos a necesitar tijeras vamos a requerir papel para reciclar, engrudo, estambre y nada más Lo que nosotros vamos a hacer es dibujar en un pedazo de cartón Vamos a repetir los materiales, necesitamos cartón, corrugado, hojas de papel reciclado, tijeras, estambre y una argolla para el llavero Así es, perfecto Lo que nosotros hicimos fue en un pedazo de cartón dibujamos un corazón Después de esto lo que nosotros realizamos fue cortarlo y hacerle una pequeña perforación para posteriormente poder colocarle lo que va a ser la argollita para el llavero Nosotros ya lo traemos aquí avanzado y lo que nosotros realizamos fue ponerle engrudo en todo el corazón con nuestro papel reciclado para que pudiera quedar firme y nos pueda durar Y posterior a ello ya es la parte más divertida donde vamos a comenzar a enrollar El enrollado del corazón va a ser con nuestro estambre y va a ser por todos lados Es la parte que más le gusta por ejemplo a nuestros niños porque al final de cuentas no lleva una secuencia como tal Nosotros lo vamos enrollando conforme se va queriendo, se va dando la creatividad hasta llegar a un volumen adaptable ¿El primerito cómo la detenemos para que no se nos escape cuando iniciamos? Con el dedito Con el dedito No le metemos más pegamento ni nada por el estilo porque luego se nos empieza a poner chicloso el estambre Entonces con el dedito es facilísimo y como son muchas vueltas nos permite detenerlo Muy bien, entonces vamos a darle vueltas, 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 vueltas hasta que esté totalmente cubierto Así es Y luego ¿cómo le ponemos la argollita? La argollita al final nosotros ya tenemos nuestra perforación que está precisamente aquí en medio y no la vamos a perder Muy bien Vamos a abrir lo que es nuestra argolla del llavero Y la vamos a colocar Súper barato, muy buena propuesta Ahora para el 14 de febrero que regalen a sus amigos, a sus compañeros, súper barato Así es Muy bien, ya le metemos la argolla y seguimos vuelta y vuelta Mira, así es, bueno aquí se agatoró un poquito, pero ahí va quedando nuestra argollita, ya va insertada Y queda nuestro llaverito súper práctico, súper fácil y súper económico Pues está muy padre Y bueno, pues que te marquen al 333-41-3033 Y mira, vamos a ver, Juan Piz, mira qué bonito queda Si ustedes son como yo, que se nos olvidan las llaves por todos lados, con esta opción, pues va a quedar muy muy padre Súper práctico A ver, déjame te ayudo Es que ya se me antojó, a ver, vamos a darle Vueltitas, vueltitas, vueltitas Hasta que esté completamente relleno Enrollado A ver, ya, ya me quité, ya me quité el antojo de darle vueltas Y bueno, seguimos aquí dándole vueltitas al corazón Y vámonos al otro lado del estudio con Cés y seguimos aquí en Arriba Corazones